¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Tal cual como dice en el título, así es Halife Opposing Force para tu dispositivo móvil o en Android, para Android, como quieran decirle, pero es para móviles. Un juego bastante bueno que para muchos de nosotros lo debemos recordar con bastante nostalgia. Ya yo anteriormente he subido la que es Halife Normal, o sea, las campañas y el multiplayer del Halife 1 como tal, el originalito. Esta sería la expansión que se llama Opposing Force. Bastante bueno porque esta vez vamos a protagonizar como un soldado, un militar, de los que nosotros estamos matando en el Halife Normal. Prácticamente en la mayoría de las campañas peleamos con ese tipo de soldado, de esos militares. Cualquiera de las dos palabras se puede utilizar, pero ajá, los militares. Pero en este caso vamos a encarnar en uno. La verdad no me sé muy bien el nombre del protagonista, pero lo pueden buscar o googlearlo por Google. Para que así ustedes puedan saber cómo se llama el protagonista de esta expansión que está bastante buena. Bueno, vamos a comenzar con todo esto, como pueden ver estoy en el menú de Halife Opposing Force. Ustedes pueden configurarlo como ustedes quieran, eso no lo voy a decir tanto, ya que esa configuración la pueden hacer como ustedes quieran en sí. Algo que si les quiero comentar sería el apartado multiplayer que pueden ver que está en el menú. Ustedes simplemente lo pueden apretar, pueden jugar Internet Games, también LAN Game, también pueden hacer preferencias con su personaje para que puedan elegir otro. Ah, miren, como ven, aquí está el nombre del protagonista del que vamos a utilizar. Es Stefan, o creo que es Sheridan, algo así, más o menos, no lo sé pronunciar muy bien. Pero este sería el personaje que nosotros vamos a encarnar esta vez. Y bueno, los demás que podemos utilizarlos para las partidas multijugador en este caso. Vamos a elegir ese. Y podemos jugar LAN que serían con amigos o Internet Games. Que serían obviamente partidas que otras personas han creado para que nosotros juguemos. En este caso, aquí no hay ningún jugador. Por eso les recomiendo jugar en multiplayer, pero sería la versión normal, que sería el Half-Life originalito. Esta Opposing Force no hay tantos servidores, así que les recomiendo el otro. Ok, vamos a quitar esto rápidamente, ya que quiero mostrarles el juego, ya que ustedes quieren ver cómo es como tal este Half-Life. Muy bien, y obviamente, que es para Android. Vamos a apretar rápidamente en el game. Ustedes ponen la dificultad, puede ser fácil, difícil, como ustedes quieran. En mi caso, se va a poner Medium, que sería lo normalito. Ni tan fácil, ni tan difícil. Como ven, aquí ya está cargando completamente. Esta sería como la introducción del juego. Les recuerdo que ustedes pueden configurar los controles a su manera, apretando en este engranaje. Como ven, aquí ustedes lo pueden empezar a mover como a ustedes les gusta más. En este caso, yo creo que esta parte sería mejor aquí, ya que así lo tenía en el Half-Life originalito, en el normal. Este agacharse está bien, este es el salto. Lo ponlo por acá. Y bueno, creo que más nada. Esto para acá. Y listo. Yo creo que se ve bien así. Ok, close is, guardar y ya. Aunque sería un poco incómodo, ya que cuando vayas a moverlo de la mira, se pueden apretar estos dos botones. Pero ahí uno ve cómo lo acomoda. Algo que sí les quiero decir que la parte de la jugabilidad es bastante buena. No es que ya yo haya probado esta versión. La verdad, es mi primera impresión del Opposing Force en dispositivos móviles. En mi caso, ya yo por ver la anterior, que como les dije, ya subí un video del Half-Life 1 normal, que sería tanto campaña y multiplayer, que subí un video en cada apartado mostrándoles. En este caso, quise hacer un video, pero en general sobre todo eso, ya que el multiplayer en el Opposing Force no es tan utilizado, ya que no hay tantos servidores. Pero en este caso, en el Half-Life 1 normalito, sí hay bastantes servidores. Por eso, en ese hice dos videos. En este solamente haría uno. Como les comentaba, en la parte de la jugabilidad es bastante buena, porque los controles son bastante fluidos. Ustedes sí se pueden fijar, obviamente, cuando lo estén jugando, por eso les recomiendo que lo jueguen. Ustedes apretan acá en la pantalla para mover el personaje, la mira, mira para los lados, es bastante fluido. Ustedes apretan nada más la pantalla de su dispositivo móvil y podrán ver que van a poder girar para todos los lados de una manera bastante correcta y fluida. O sea, que no se les va a pegar en lo absoluto. La verdad, el juego está bastante bien optimizado para móviles. No necesitas un celular de gama alta para poder correrlo. Simplemente con un celular normalito, ok, normalín, los va a poder correr. En este caso, el que tengo yo no es que sea un gama alta. La verdad, creo que podría ser un gama media, pero desactualizado. Pero de todos modos, me va muy bien en cuanto a los juegos. Así, la verdad, me va bastante rápido. Ok, aquí ya estamos terminando la introducción. Falta algunas otras cositas. Pero ya la estamos terminando. Con la parte de los gráficos, no hay que pedirle mucho. Es un juego de hace bastantes años. Si no me equivoco, 20, 23 años. Salió en 1999, o si no, antes. En Wikipedia sale todo, solo que no me informe muy bien. Ya que mi deber es mostrarles que el juego, si se puede jugar en Android. Y que está completo. Eso sí, algo de eso que lo quiere decir completamente. Está el juego en su versión completa. Por lo tanto, no me tienen que estar preguntando en los comentarios. Aunque si me quieren preguntar, ningún problema. Yo les voy a contestar. Que si el juego está completo. Que si esto no se pega. Que si está fluido y todo eso. Les digo que sí. En este caso, todo lo que ustedes me estén preguntando. Va a ser cierto. En el sentido de que está completo el juego. Están todas las armas. Están todos los personajes. Todo, pero absolutamente todo. Eso sí, quiero decirles que se ve obviamente mucho mejor. Con una resolución bastante alta. A diferencia de PC. En mi caso, yo lo veo en dispositivos. Y lo veo mucho mejor. A comparación de la computadora. Que se ve un poco más chato. Vamos a decirle así. Chato significa un poco peor. Pero, la verdad, entre los dos juegos. Si lo quieren jugar tanto en PC como en móviles. Se los recomiendo porque es un juego bastante innovador. Por eso les recomiendo que jueguen tanto el 1 como sus expansiones. Aparte de este Opposing Force. Próximamente va a estar subiendo el Blue Shift. Que también es otra expansión. Y el Decay. Que también se puede jugar en dispositivos. Ya saben. Va a estar bastante bueno. Ok, vamos aquí. Aquí estamos un Doctorcito. Y dos militares muertos. Vamos a comenzar a salir y empezar esta partida. Para que puedan ver que va bastante bien. Va bastante fluido. Está completamente. Obviamente no lo voy a jugar todo completo. Porque tardaría como 6 horas. 7 horas en pasarlo. No es un juego corto. Creo que el Opposing Force tiene casi los mismos capítulos que el Half-Life. Que sería el normalito. Casi 18 episodios. Creo que era. Creo que este tiene 15. Si no me equivoco. Búsquenlo por Wikipedia. En Wikipedia aparece cuántos capítulos exactos tiene. Ok. Aquí. La verdad es que aparecen muchos militares. Bueno. Está medio transformado. Vamos a agarrar este aquí. Ya agarramos la armadura. Todavía no tenemos armas. Y bueno. Aquí están picoteando un Headcrack. Ok. Vamos a seguir avanzando. Algo que les quiero comentar. Que si ustedes quieren otro juego aparte del Half-Life. Que se yo. El Half-Life 2. Y sus expansiones. Me lo pueden decir en los comentarios. Y así yo voy a subir el video que ustedes me pidan. El juego que ustedes me pidan. Yo lo voy a subir. Creo que me estoy volviendo acá. Porque para mí sería un honor cumplir sus peticiones. Ya saben. En los comentarios. Simplemente comentan. Y yo voy a estar al tanto de lo que ustedes me dicen. En este caso no quiero que el video sea tan largo. No quiero que pase más de 10. Es digamos 12 tantos minutos. Porque no convendría. La verdad. Sería algo muy extenso. Y lo que quiero es que ustedes vean. Que el juego está totalmente funcional. Que no se pega. Va bastante fluido. Y va en sí perfecto. Así que por ende no quiero alargar tanto este video. Vamos a decirle unos 10 minutos. 12. Puede ser que ponga el video para que así no esté tan largo. Ok. Aquí este man. Creo que no puede salir de ese laboratorio. No, no, no. Si, si puede. No, que horrible. Bueno, en fin. Creo que aquí en este laboratorio no hay nada. Y también me perdí lo que le estaba diciendo. La verdad no hay nada aquí. Sí. Me perdí de lo que estaba diciendo. Y este tipo está cuestionando mi salida. Mi salida triunfal. Vamos a saltar por aquí. Y lo toromboleamos. Creo que ese no se puede matar. Ni todo un arma juro. O la típica palanca. Que le dan a todos los personajes aquí en el típico Half Life. Ustedes saben la palanca que nunca falla. Ok. En este caso está un policía. Al principio los policías pueden ser amigos. Pero avanzando todo. Ustedes saben que en la trama del Half Life 1 normal. Los policías son como enemigos de los militares. Ya que los militares fueron ordenados prácticamente a matar. A todos. Por lo tanto yo creo que esto no. Esta alianza. Esta pequeña alianza no va a durar mucho. Ok. Arbitro. O sea. Ya te apunté. Ok. Necesito que me abras aquí papá. Papá. ¿No? Ok. Me imagino que tengo que llamar a uno de los doctores que están por allá. Para que pueda abrir la puerta. Eso es lo que me imagino. Pero bueno. Eso va a ser para otro video. Si ustedes quieren que suba otro video hablando de eso. Ah no. Si se. Lo que pasa es que es como que se hubio. No se crean. La verdad. La inteligencia artificial de estos personajes. A veces es algo lenta. Pero. Eso no tiene nada que ver. Pero ustedes lo pueden probar. Y van a ver que es un juego bastante adictivo. Bastante bueno. Así que ya saben. Recuerden suscribirse. Darle la manito arriba. Compartir el video con todos sus amigos. Que me ayuden muchísimo a compartir el video. Y dándole a like. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Que estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Para que se mantengan al tanto de lo que publicamos al día. Y sepan cuando subimos nuevo video. Y ahora si. Nos vemos en el próximo video. Adiós.